hola bienvenidos a otro episodio por donde empezar mi nombre es yachira el mío es sofía y el mío es stefani y como siempre antes de empezar el episodio síganos en todas nuestras redes sociales en por donde empezar pr y en youtube nos consiguen bajo la referencia pr suscríbase en comenten denle like a los vídeos suscríbete y sean parte de esta comunidad somos tres postas que estaban bien duros en verdad este y pues nada como dije en los consejos en todas redes sociales instagram facebook ex twitter whatever pero miren cuéntame stefani pues mira yo estaba ya han arrasado con todos los los decoraciones de navidad así que ya no quedan muchas cositas yo quería traer la la pena de ir a él pero solamente así se ha quedado se supone de por dónde empezar exacto se supone cuando lleguemos el 31 de diciembre tengamos ya pd que nos comenten en la farmacia donde estaba eso no quedaba muchas cosas pero este es nuestro inicio de nuestra decoración navideña yo lo que tengo es la camisa de la referencia que viste tiene el rojito por ahí y yo pues el cover pero ahora es el hint del episodio de hoy yo prometo venir más navideña los próximos episodios vamos a estar hablando de las navidades navidades en pr vamos a estar tocando un poquito de todo realmente como que va a ser como un trivia night estamos grabando esto de noche así que va a ser como vamos a hablar un poquito de las navidades vamos introducir las navidades porque yo creo que habíamos hablado de las navidades un episodio pero fue más bien de las temporadas contestando preguntas pero yo creo que que stefani nos mencionó que tenemos que hablar de las navidades y yo creo que estamos en la perfecta fecha para empezar a introducir las navidades y no estamos temprano porque en verdad yo siento que como puertorriqueño estamos tarde porque navidades en puertas se hablan desde octubre es adiantre o sea se acaba en octubre 31 y ya el primero de noviembre esto cambió wow todo es navidad para ti cuando empiezan las navidades no empiezan desde el 1 de noviembre 1 de noviembre yo estaba diciendo ahorita el noviembre es el pregame Thanksgiving es el pregame de las navidades pero es navidades wow me gusta ese término y para ti cuando empiezan yo creo que si desde el 1 de noviembre desde el 1 antes era como que ya se celebra Thanksgiving y ya comenzó yo también si pero ya como que desde ahora ya hay hay un montón de cosas de navidad estamos si este año siento que desde el 1 de noviembre ya todo es navidad el Christmas spirit el Christmas spirit está por ahí no he montado el árbol pero está ahí si yo tampoco lo he montado yo tampoco en mi casa tampoco vamos por ahí pero en mi casa siempre han celebrado navidades desde temprano así que es un evento en tu casa es un evento en mi casa es un super eventazo desde junio se está hablando ya de cual va a ser la decoración de navidad que hay que seguirla y pues y pues y pues y para abajo que si este despedida de año también lo que vamos a usar porque en mi casa también se cuadran colores y todo para despedida de año en reúno pero eso está chévere se visten del mismo color en mi casa no son en mi casa no son tan como o sea son súper igual navidad es intensa boricua al fin boricua core como que está el meme que sale a la muchacha así y un montón de cosas navideñas pues definitivamente pero en mi casa son más como que de la comida como que ya ya se están empezando ya mi abuela está en crisis porque necesita las hojas de de los pasteles entonces ya está tarde los platos no están escasos ya no hay pavos ya el pavo se acabó en su mente es como que ya estamos atrás se supone que se supone que desde julio ya tengamos siete pavos siete pavos en el freezer el pavo congelado desde verano desde verano y tiene que estar como en tres neveras diferentes un pavo en la nevera de la vecina otro pavo en la casa de allá de la otra o sea es una cosa bueno mi casa son dos pisos literalmente hay un pavo abajo y un pavo arriba y ellos necesitamos otro pavo sí 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 a veces mira en mi casa en verdad no somos muchos ok y ustedes saben que somos tres este pero obviamente la familia extendida y todo eso pero pues el núcleo pues somos tres este y en mi casa por alguna razón siempre hay como dos pavos también yo que tengo tantos pavos somos tres yo voy para comer pero nada no me molesta porque a veces pues no pues la mitad del pavo ah y en sé que es Thanksgiving estamos hablando de esto pero nada es temporada navideña sí es navideña este en casa cuando mis abuelos estaban vivos todos uno solo como el Espíritu Santo exacto Thanksgiving es navidad este cuando mis abuelos estaban vivos y todo eso pues era una pelea porque a uno le gustaba el el pavo guisado y al otro asado o sea a veces mami picaba el pavo bueno picaba el pavo por la mitad y la mitad del pavo lo hacía en asado y la mitad guisado y a veces mami hace eso todavía ya mis abuelos no están vivos verdad y ni nada pero este todo a veces lo seguimos haciendo mami mami sigue haciendo la mitad del pavo asado y la otra mitad en guisado que by the way me encanta el pavo asado pero es por mami porque mami lo hace bien que rico y a ustedes les gusta la morcilla diantra en verdad yo he intentado ese es el problema o sea yo lo he intentado pero pues a papi le encanta hablando también a mi me encanta me van a comer mucho pero yo no yo creo que es que no ha llegado la morcilla indicada la morcilla en mi como los libros siempre hay un libro para ti hay una morcilla para ti como que hay me encanta la morcilla y si es picante mejor ok no 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 yo lo he intentado pero que otra cosa no les gusta que es típica navideña además de la morcilla que ustedes dicen esto yo no me lo como aunque esto sea como que bien tradicional por ejemplo el arroz con dulce yo creo que depende de quien lo haga no todo el mundo sabe es el arroz con dulce si pero es que la combinación para mi es como bien loca como que el que creo el arroz con dulce es más voy a buscar es lo que quien creo el arroz con dulce a mi genuinamente ay mira no es que yo diga no quiero pero genuinamente yo no me tomo cualquier coquito tampoco es como que es que no me gusta que sepa mucho alcohol siento que me repugna un poquito cuando sabe más alcohol que pues el sabor lo original del coquito del coquito si como que depende yo le digo ay écheme un poquito y yo lo pruebo porque si me gusta y yo ah pues si écheme mucho si no no yo es que rico está bien no quiero más y también la ensalada de papa que no tenga manzana por favor mira si yo veo que una casa estamos a fiesta y tiene manzana ay no gracias ay no me gusta no me gusta yo he aprendido a comer si como tu que tengo una textura suavecita con algo ahí crunchy yo soy team no manzana en las ensaladas de papa yo fui no manzana pero en mi casa como eso mismo hacen mitad y mitad porque hay gente que me encanta a papi le encanta y yo no mami sácame un cantito y tu lo demás pues le echas manzana porque es que yo mira este piso de saber cosas que no queremos ver en navidades yo no quiero ver ay perdón yo soy team pasteles sin ketchup yo también pero tampoco soy mucho de comer pasteles me gustan me gustan los pasteles pero no es algo que yo mira vaya que barbaridad me cayó está difícil ay dios mío señor no puede ser no puede ser no sé es que siento yo que de por si yo soy una persona como un poquito mala pañosa un poquito entonces esa es la búsqueda de que me puedo comer y que no me estresa y entonces yo mira pues pero es que no tiene que haber búsqueda eso va para adentro me entiendes tú como que tú coges ese pastel los pasteles de mi abuela eso es que rico de carne eso es carne por ejemplo cero aceitunas excelente excelente me encanta las aceitunas saquen las aceitunas ni vasas ni aceitunas ni ketchup no así que yo por lo menos los pasteles yo soy fan de los pasteles yo puedo comer pasteles para mí los pasteles no pueden estar en navidad nada más yo creo que eso tenemos que abolirlo ya vamos a comer pasteles de enero a diciembre que rico ya vamos a dejar la vacancia vamos a empezar a hacer pasteles y mira que están bien caros las docenas de pasteles por ahí las están haciendo caras y yo pero yo take my money pero mami como que estos últimos años ha hecho pasteles de navidad gracias a mami no hemos tenido que comprar docenas de pasteles nosotros hubo un tiempo que no teníamos que hacerla porque la abuela de mi cuñado era quien nos hacía los pasteles y eso era bueno pero bendito pues ya pero es verdad mami a veces mami detesta mami lo hace no hay cuestionamiento mami o sea nosotros no le preguntamos mami tú puedes hacer pasteles no mami lo hace verdad no es que la estamos obligando ni nada pero es que ella detesta se le llama eso es un trabajo pero ella lo hace y dice mira cómprame plato para hacer pasteles ah pero te quejas y yo mami pero no sé es que es una relación complicada es una relación de amor y odio porque son difíciles y yo intento yo mami esto está ella ves que es difícil pero está cool está cool supuestamente es que estoy intentando hacer ser multifacética seguir esta conversación y yo quiero encontrar el origen del arroz con dulce dale dale el que supuestamente hizo esta receta miren esto está bien improvisado me disculpan yo después voy a buscar con calma pero no sabemos desconocemos el origen supuestamente y es válido porque quien quien mezcla arroz con pasa yo entiendo que esto es como una protección en mi mente yo le quitaría si yo también pero no me sale no me sale mucho o me sale información pero no anyway yo voy a buscar después pero el punto es que arroz con dulce yo yo paso yo paso yo mi postre favorito y mi abuela hace como que bandejas de arroz con dulce bandejas pero yo no he caído en la tentación todavía y sabes que me gusta me gusta más el majarete que el tembleque a mi también me gustan los dos me encantan pero tú sabes que yo te voy a decir algo lo que pasa es que yo te voy a decir algo ya yo sé por donde tú vas ya yo sé por donde tú vas te conozco porque yo soy súper ultra fan del tembleque pero es el tembleque de mi tía no tú lo que comes casi majarete no venga no es durito no es dur esta discusión es peor que la de la empanada y el pastelillo porque ella dice que eso es tembleque y yo eso no es tembleque eso es majarete porque es súper blandito yo he probado majarete es majarete hay majaretes que me gusta y hay majaretes que no es que me gusta no pero los majaretes de tu tía no el tembleque el tembleque es majarete es tembleque yo tata es majarete tata tú estás viendo esto just posing el nombre mi tía sabe parte de su regalo que un paño siempre para mí es hacerme literalmente una copa es verdad literalmente de tembleque de tembleque de ella que sale más como este es que es más blandito majarete tembleque slash majarete tembleque es un between o es un tembleque temblema jerete se va a llamar eso pero yo recuerdo que el año pasado te hizo como como vasitos muchos vasitos y yo quiero que sepan que yo tuve que josear un vaso para mí con Yachira como que una negociación bien seria porque Yachira no me quería dar y yo loca tienes ahí 20 vasos tienes 20 vasos chicas eso es un calendario de esos de de adviento de adviento ella tiene ella a partir del 1 de diciembre ella tenía un majarete un tembleque para todos los días eso está bueno en verdad y yo mi reina comparte I'm obsessed en verdad es que es súper rico yo creo que el año pasado ay yo no me acuerdo si alguien familia de Orlando ve este episodio pues que me había corrido porque no me acuerdo este el año pasado creo que la abuelita de Orlando hizo un majarete que rico Dios mío yo me los quería llevar todos porque estaban súper ricos mira si tú haces si alguien hace majarete y quiere enviarnos majarete aquí te hacemos el sponsor sí sí colaboración sí importante colaboración navideña importante oye se pone tú nos traes uno y nosotros te hacemos unos botsing te hacemos unos podemos hacer un ¿cómo es que se le llama? un mock band un mock band ah yo estoy ready para eso de comida navideña así que sponsor comida navideña nosotros por favor comida navideña el cuerito del lechón vamos el cuerito el cuerito del lechón me encanta grasoso pero grasoso pero tostado Yashira ¿qué tú comes? dime ¿qué tú comes navidad? ¿qué tú comes navidad? vamos a tener esta conversación con toda nuestra comunidad a mí me encanta el cuerito del lechón eh súper grasoso pero crunchy sí a mí también mira esto es un truquito que salga así la grasa por aquí ave maría así que me lleve para el dentista mira y a veces hay veces que los domingos cuando mi papá está libre pues va y compra lechón hay con guineito arroz con gandules sí siempre como que compra siempre ha sido como una tradición así que no solamente navidad siempre compra por ahí cuando ve una guaguita con lechón hay que pararse hay que pararse y pues a veces así se hace patria exacto y yo con esto como el lechón bueno si no eres vegano pues obviamente hay la disculpa a las personas que son veganas con todo respeto yo me como el cuerito del lechón y a veces cuando llegan monquitos y que se yo tú los metes cinco minutitos en el airfryer eso queda nuevo yo no sabía eso nena cinco minutos ah bueno ya sí la perdón cinco minutos ella no está ahí está a comer ella se salió de este chat ahora mismo cinco minutitos en el airfryer y brega eso queda crunchy y la grasita te va a encantar de hecho mira si ustedes están escuchando este episodio les recomiendo que lo escuchen con un plato de lechón con comida de puerto rico típica navideña pero otra cosa así de comida bueno el pitorro claro que es típico chichadito un chichadito hay cosas bueno se está vendiendo legalmente pero el ilegal es el que es bueno y a diandre y a diandre y nosotros no nos hacemos responsables y yo bueno chicos pero no porque es que le meten frutita y está ahí añejadito oye no es que enterrado enterrado en las raíces de allá del patio y dice vente para acá que yo te tengo algo y cuando te llevan para el patio y te abren un hueco así en el fondo ya tú sabes que eso es eso es por ahí para abajo ¿me entiendes? sabes que esto es random voy a volver al cojito un momento pero es que tengo una amiga este que en las navidades no sé si ahora lo va a hacer porque está estudiando por España pero este bueno continúa con la tradición iba a decir el nombre te mando un beso tú amiga que estás por ahí pero ella estas últimas dos navidades ha hecho ha vendido coquito que rico y mano hace uno de calabaza y hace uno de lavanda wow ahí les digo yo que cuando yo digo que no es que yo le tomo el coquito a cualquiera pero esto es un coquito michelin un coquito de allá un coquito esteric si esto es como el carretón de allí de michelin o sea lavanda yo nunca en mi vida y ella compra la lavanda va como que la quema tú sabes que hay que quemar y hacer un proceso hay que quemar la lavanda si como que tú comas un poquito la tuesta yo no sabía eso bueno yo vi el proceso ella lo puso en instagram yo que rico te digo lo que yo lo que yo vi y pues como que hace la lavanda acá no es como que con aceite ni nada es que compre la lavanda y la hace así que yo si ella de casualidad va a estar en puerto rico y si va a tirarse los coquitos pues entonces yo tiro yo comparto la pagina pero súper rico nunca había probado un coquito tan bueno como ese porque es está perfecto no sabe un montón a lavanda pero tampoco sabe mucho alcohol como que está pero tiene todos los sabores ahí el balance si y el calabaza riquísimo exacto todo está alineado ahí te ayuda a relajarte de las navidades ah pues que chévere eso es algo que me acordé y que más que más les gusta además de comida como que que ustedes hacen en navidades además obviamente además vamos a ver allá son para comer este pero que yo pienso en navidades yo voy a tirar la jito esto no es sponsor ni nada pero yo pienso en navidades yo pienso en casa vieja en Ciales también no sé si han ido sí sí ah fuimos súper ricos en realidad yo creo que todos esos negocios como guabate guabate corosal riquísimo me encanta a mí me encantan las navidades por allá en Ciales hay otros negocios además de casa vieja hay unos que yo iba un montón que era pollos necos si no me equivoco está literalmente un rico es una pulva riquísimo esos son los que son esos son los que son de verdad que muy buenos súper y tú y Achira me gustan lo más que me gustan navidades o lugares como que que tú sueles que yo no suelo a mi como que yo no suelo ir a lugares en navidades porque en mi casa son bien o sea en familia tienen un calendario pero si se van de road tipo un dominguito para guabate hacen cenas todos los domingos nosotros ponemos todos los domingos en casa y entonces y hacen actividades no estoy vacilando es algo bien serio navidades muy familiares si son demasiado familiares nosotros no salimos realmente este nos quedamos siempre en casa eso mismo y como somos un montón nosotros también es que salir con toda esa trulla está difícil al parranda pues yo voy a decir eso al parranda ustedes han dado parranda si yo creo que yo comencé al parranda desde que estaba en high school ok este como para cosas de ajá de la clase de la bondi que si empezamos a dar y ya entonces cuando conozco a Orlando en casa Orlando es un familión ya y ellos son músicos ah bendito tocan cuatro y de todo o sea ellos se van a dar parranda y en verdad se dan muy bueno que chévere en mi casa antes íbamos y damos parranda pero ya hace años que no lo hacíamos no lo hacíamos super y muy bueno y también déjame ver en verdad la música bombazo navideño 20 de 10 eso no muere eso nunca muere eso es un himno eso es un himno un himno que ibas a decir no no que si es que estoy pensando Mariah Carey en que es Mariah Carey ay si o sea lo que es para lo que es para Estados Unidos es como que Mariah Carey Mariah Carey tu sabes es bombazo navideño bombazo navideño el 1 de noviembre con el fabuloso olor a pino por favor oye voy a hacer como que starter kit boricua de navidad nena si me gusta eso es lo que va a ser eso es lo que hay en mi casa también está esta cuestión de que este ah tú tienes una tradición en navidad también la del duende ah si pero eso lo hablamos ahorita porque es que recuerda que adoptamos en mi casa eso si pero fue mami para mi eso está bien loco te acuerdas eso está bien loco pero en mi casa escuchan mucho este lo ponen o casi siempre lo ponen mucho cuando es navidad a Facundo Cabral no sé si han escuchado de Facundo Cabral pero lo recomiendo no sé siento que yo pienso en navidad y pienso en Facundo Cabral porque es que lo ponían siempre y y está bien bonito en verdad tienen muchas canciones bonitas es casi como poesía también y está muy bueno así que recomiendo como que Facundo Cabral con vaso navideño sí claro tiene que ser dos dos importante no el uno es el dos pero está súper cool yo creo que hay un montón de cosas ahora o tradiciones tradiciones que tengan en navidad exacto este mira pues ahora no me viene ninguna me reunimos como que ahora que estoy obviamente adulta y todo eso que pues tenemos y tú soy adulta y yo lamentablemente sí pues ahora escogemos una casa para celebrar ya sea tan cidín o el navidad o vamos te entiendo antes pues no como que ajá yo iba donde mi papá iba porque no había pero ahora pues como que nos dividimos y como hace como hace eso yo soy igual yo tengo yo escojo ahora yo me siento como Alejandro sí pues genuinamente es que creo que ahora bueno desde que obviamente somos pareja pues entonces un año lo hacemos en una casa un año lo hacemos en otra y así nos vamos viviendo o si qué sé yo las navidades fueron en mi casa pues entonces despedida de año despedida de año va a ser allá totalmente y así sucesivamente o de acuerdo al año como que el año pasado fue en tal lugar pues ahora va a ser acá exacto nosotros no nos medimos mucho por quienes se acuestan primero esa es toda esa es toda nuestra como que la familia Alejandro y mi familia escuchando esto los que se acuestan temprano pues primero vamos allá como que y los que se acuestan más tarde que suele ser mi familia pues cerramos la noche allá hasta acá mis papás se acuestan bien temprano no importa el día si es festivo sí celebramos pero ya vamos a dormir tempranito para el sueño este pero más o menos hacemos también como que lo vamos este fusionando este yo creo que si no tú no está adicional pero genuinamente a mí me gustaba mucho mi niñez en navidad mis papás como que siempre sé yo para los reyes para el día de los reyes pues obviamente pues íbamos el día antes a cortar el pastito para dejar la cajita debajo de la cama y los regalos me los dejaban debajo de la cama si no cabían frente a mí en la cama y qué sé yo pero para mí antes era bien raro que yo viera un día de reyes regalos debajo del árbol y yo porque no entiendo si eso está debajo de la cama no es debajo de la cama pero me gustaba porque disclaimer lo que mencionemos ahora si hay niños escuchando por si acaso bajo tu responsabilidad si por si acaso decimos algo que verdad spoiler polvito mágico este mi papá hacían un reguero de pasto como que en el cuarto en la sala y afuera el agua de los cabellos a ustedes no les llegaban a meter el fango no en casa de una vecina mía yo llegué a ver eso en mi casa no a mí solamente era pasto y lo dejaban hasta afuera el portón en mi casa hubo fango dejaron el rastro y yo guau pero bendito botaron todo el pasto porque que ellos no saben comer que comieron y yo esos cabellos no saben comer pues en mi casa dejaban dejaban este llegaron a dejar el fango guau eso está brutal eso fue extra mami mami joció eso ella estaba haciendo todo lo posible porque nosotros mira y ella partió mami partiste de verdad que eso está súper cool partiste y yo mira que reguero te dejaron que falta de respeto yo a veces como que no entendía como caramba los camellos podían entrar a mi casa pero yo pensaba que ellos entraban a mi casa a comerse el pasto como que pues yo nunca cuestioné eso yo tú sabes que te voy a decir mi teoría ¿cuál? por la ventana la cabeza en mi mente yo así como que en mi mente era como que mami le dejaba la ventana abierta y ellos se metían así en la cabeza como los camellos son bien ¿sabes? como que y comían así y se iban y pues los que entraban con el fango eran los reyes es que me casa en storytelling sí, sí, me gusta en verdad es que yo nunca me cuestioné como caramba entraban sí, me cuestioné con eran mágicos sí cuando reyes malos como que exacto este también el Santa Claus que obviamente no es cultura puertorriqueña pero no la adoptamos exacto pero no yo la pasaba bien porque tenía regalos de más exacto pues Santa yo decía pero es que como él entra también con la llave igual que los reyes como ellos entran ellos tienen una llave exacto la casa no es chimenea de Puerto Rico y mami no, es que ellos tienen unas llaves mágicas wow y yo decía pero es que Santa me entiende es grande como como no no entiendo yo en verdad yo me cuestionaba muchas cosas que ahora yo veo eso está bien brutal en verdad y a mí me gustaba porque los regalos que decía como para Stephanie pues papi o mami escribían con la con la zurda que era no era la para que no fuera la misma para que no reconocieran la letra decía para Stephanie bien mal escrito y yo wow y a veces se llevaban obviamente a veces papi y mami se le olvidaba sacar la carta del árbol y yo decía no se llevaron la carta y yo es que como tenían tanta prisa se les olvidó pero si no se la llevó y yo wow se llevaron la carta y a veces me escribían algo y otra cosa que también hacía mi papá tú sabes yo no sé si ustedes se acuerdan y yo no sé si todavía se hace pero en la en las noticias que se yo Univision en los canales tradicionales para estos tiempos de novedad pues que si estaba santa en la televisión que podías llamar y ellos te devolvían la llamada y podías hablar con santa con los reyes diatros y no me acordaba de eso pues eso eso como que lo hacían y yo le decía mami que por favor llamara pero obviamente tú sabes que para llamar a canales y radio eso es como que bien difícil que le contesten so papi lo que hacía era que llamaba pero si iba para afuera a hablar conmigo y hacía de algún rey mago de santa no pues no si por eso me gusta mucho la vida porque ellos realmente hicieran que no me encanta en mi casa se sentía que alcohol y estábamos hablando ahorita de hecho de eso de que nosotros nos ponían el GPS el GPS o whatever el GPS para saber dónde estaba el map de santa clave como que por el mundo y también eso mismo siempre como que hacían regueros y todo eso y me estaba acordando de hecho no sé si tú llegaste Sofía a ir a eso pero tú sabes que en el mall de Vegalta hacían como que el evento bien brutal de como que de la llegada de santa clave y todo eso yo me acuerdo de eso y yo me acuerdo que iba en helicóptero llegaba en helicóptero al parking de Kmart donde era Kmart es verdad yo me acuerdo de eso en Vegalta ya lo que pasó con Vegalta la última vez que yo llegué a ir a uno de esos y yo creo que fue la última vez en helicóptero en helicóptero y nosotros así bajábamos detrás de los carros llegando en helicóptero estupendo yo con mi niña en ese momento yo estaba ahí Santa Claus en helicóptero literal y eran todos de una caravana a Santa Claus para llegar hasta en la plazoleta donde estaba bien lindo como que bien linda super espectacular yo no me acuerdo de eso nosotros todos los años íbamos fieles en el viejo San Juan yo iba al encendido yo creo que era de Caguas o de no me acuerdo que iban los reyes magos Juana Díaz o algo así que todavía están también sí también me encantaba en realidad a mí me encantaba mucho y en viejo San Juan yo no sé si todavía lo hacen yo creo que el año pasado hicieron algo parecido lo de buscar los regalos no era como una actividad de que era como un encendido navideño pero era bien lindo era como un mundo mágico bien bonito y papi y mami siempre me llevaban allá porque había hasta yo le digo los caballitos pero era un carrusel y a mí me encantaba a mí me encantaban los carrusel yo le decía los caballitos papi me llevaban más por el carrusel que por la otra cosa pero que lo ponían bien lindo y yo obviamente siendo una niña para mí yo veía un mundo era bien grande y en verdad era como que yo creo que era hasta el frente del Capitolio antes so toda esa parte que ahora es como que la gente camina es como se me olvidó el nombre yo también como un paseíto ya por el escambrón por ahí no yo creo que es más arriba pero toda esa parte que se yo había un área como que que había un par Luis Muñoz ay no me acuerdo tipo sí pero unas partes la hacían una vez frente al Capitolio era como que bien grande yo lo veía grande so no sé cuán grande era pero siempre lo hacían en viejo San Juan y de género y no me enteras bien bonito y iban los reyes vagos de Juanadía Juanadía sí qué chévere pero ahora ya estoy más grande es como que ay a mí me encantaba porque me llevamos a esos sitios y yo lo veía obviamente súper mágico y pues sí en la Navidad es como que sí como que se siente bien nostálgica siempre sí pero por qué yo no sé yo creo que especialmente yo creo que ahora es como que yo creo que eso mismo la conexión con la niña yo creo yo creo que no está la inocencia ajá y pues no está la magia entonces ya tú tienes que buscar la magia por otro lado exacto ya no te dan tantos regalos como antes porque a mí me encantaba que bueno en mi casa cuéntale 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 en mi casa que hablando de tradiciones y qué sé yo como que desde hace años aparte de lo de las pijamas que en mi casa pues se montan en eso de ponerse pijamas no iguales ya dejamos de hacer eso pero son pijamas pero entonces en mi casa somos un montón que lo he dicho muchas veces somos como 15 18 personas algo así una exageración estoy mintiendo no está mintiendo y entonces pues obviamente nosotros pues para no abrir como que todos esos regalos porque desde se empiezan a poner regalos desde el 1 de diciembre en mi casa debajo del árbol sí brutal y lo que se le dice a la más pequeña de casa es que pues eso es magia y entonces los duendes se empiezan a poner regalos desde el 1 y ese árbol se pone porque la verdad la regla es que supone que sea por lo menos uno o dos regalos para todo el mundo y entonces te vas broke ajá uno se va a quiebrar en mi casa en navidad y entonces y nada el 24 a las 12 de la noche nos sentamos todos a abrir esos regalos papi estamos dos horas porque eso es cada una ahí en verdad es como una tradición y es bien lindo porque es como que la emoción de cada uno como que reciendo sus regalos y qué sé yo y es en desorden es como que de los y lo único que se quedan son los es la más pequeña de casa este pero sí eso es una tradición eso está chulo sí yo en mi casa no en mi casa en mi casa es como que tomar tu regalo hoy porque mañana no voy a venir o hacemos ese intercambio pero por lo general siempre como que nochebuena estamos con mi familia y es como que comemos y estamos todos compartiendo como nos tenemos que dividir y casi siempre pues si no te voy a ver al otro día pues abrimos los regalos ahí qué sé yo pero siempre que se ha convertido tradición desde que estoy con Alejandro es que mi suegra hace como que un desayuno y entonces ya yo sé que ese ese 25 pues yo tengo que separar la mañana completa porque va a ser para el desayuno y pues en el desayuno pues hacemos como que un intercambio de regalos y es sorpresa como que no sabes de quién es tienes que adivinar y se hace esa dinámica y en verdad está súper linda como que eso me gusta mucho también es algo que hacemos todo el tiempo yo creo que desde hace como cuatro años atrás más o menos por lo menos en Reyes en el caso de Orlando pues hacemos como un sorteo y buscamos a ver quién es nuestro amigo secreto y hacemos el regalito hace como cuatro años atrás de Reyes porque en el caso de Orlando son unos cuantos así que esta vez pues para no comprar tantos regalos pues entonces pues es mejor así yo creo que eso está bueno es lo mejor sí, es mejor y nada quería antes de verdad que sé que llevamos bastante tiempo yo lo del duende ah también es otra tradición y tu cumple es en diciembre ay que fuerte tú tienes dos cosas ahí que necesito que tú digas antes de que yo dé la trivia yo tengo una trivia yo tengo una trivia a ver si de verdad saben de navidad ay Dios mío yo me pongo nerviosa yo tengo una tradición en mi casita que empecé hace este la verdad tiene nueve años hacen como cuatro o cinco años creo que este llevo ya este pero es lo de Elf in the Shelf no sé si nuestro público ay eso está bien cute me encanta sí no sé si nuestro público conozca de qué es eso pero es básicamente el duendecito que va haciendo o maldades o pues verdad travesuras y qué sé yo por toda la casa y pues porque en casa pues yo andaba a darme bañitos y cuando entonces pues tenía creo que fue cinco años cuatro pues entonces yo hablé con mi mamá y pues me metí en eso y entonces se han seguido todos los años integrando como con un nuevo compañero pero era el duende después entonces usamos como con un baby grinch y entonces después entonces conseguimos la jibarita que es puertorriqueña me encanta la integrabo desde el 1 de diciembre yo estoy toda la noche acostándome a las tantas de la mañana y así ir escribiéndome ya no aguanto un día más yo que llegué el 25 no parado en Juan Luis se está metiendo un montón de libros de la colección de lo de las jibaritas y el jibarito no no ah pues yo voy a voy a buscarlo que cool un montón de libros en casa nosotros tenemos ay me encanta que brutal a veces cuando llegó la jibarita de casa nosotros decíamos como como las a llamar oh no es mentira yo no es porque la llamamos yo la llamé y yo le puse el nombre más que se yo puertorriqueño creo que se llama Juanita algo así porque el nombre bien puertorriqueño y yo Juanita y entonces pero en verdad es bien chulo porque es como que y yo Julián es verdad nena como que todas las mañanas y especialmente cuando estaba chiquita bueno en verdad el año pasó también igual ella se levanta siempre bien emocionada a ver dónde qué caramba está haciendo el duende eso es algo que como que se yo el duende tuvo un party con las barbitos si yo he hecho de todo ya no sé ni qué más hacer ¿tienes fotos de eso? claro todos los años todos los días del 1 al 25 y hubo un año que lo hice hasta el 6 de el 6 de enero a de enero porque fue como llegó la jibarita y yo dije yo no vuelvo a hacer los 3 de enero porque eso está apretado bueno hiciste hasta de nieve con harina yo hice de todo de todo con ese duende es más este yo hice este ay Dios mío yo lo puse hasta en la playa yo le dio COVID porque este le dio COVID estuvo en cuarentena yo me iba a ir de viaje creo que fue o algo para Nueva York cuando lo iba online y yo lo puse a que le diera COVID y el duende estaba estaba de cuarentena de cuarentena y entonces hay que eso el el concierto de Bad Bunny de P-Fucking-R sí P-Fucking-R que fue en diciembre yo llegué a las 3 de la mañana a bregar con ese duende papi sí yo llegué a las 3 de la mañana a bregar con el duende de verdad que sí porque wow sí eso estuvo bien fuerte pero nada eso y pasa que yo cumplo en diciembre 23 mira para allá doble party exacto obligatoriamente exacto mis dos regalos nunca yo lo dije ya hay un reed por ahí en Instagram y yo no recibo un regalo yo recibo dos dos regalos yo es que yo cumplo literalmente para la fecha de Thanksgiving siempre so es como que hay veces que digo bueno si el regalo es bien grande pues sabes que en Navidad yo no 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 mi rey dos regalitos y el de reyes también ningún dos por uno aquí no hay dos por uno aquí es dos por cuatro pero también es como que ah que ya estamos en Navidad no no es Thanksgiving ahí yo digo es Thanksgiving no todavía no llegamos a diciembre y yo ¿qué te pasa? de que tú hablas de que tú hablas miren pero es que quería rápido lo que iba a decir al principio una tradición también de pequeña y que yo no sé porque esto no nos choteó a nosotros que eso de lo de Santa Claus este mi tía nos decía en vez de poner galletas nosotros poníamos disque Chissipop o algo así para el Santa Claus ¡Qué rico! Chissipop no ¡No! 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 espérate ¿cuándo se hicieron la Chissipop? ¿cuándo? yo no hay algo ¿qué? no hay algo más boricua que una Chissipop es que se sabe es que se sabe son los chistris de queso ¡ah! ¡ah! los chistris los chistris los chistris coño pero una Chissipop oye oye que te de un la Chissipop con el Chissipop con un cuarjito le echó oye que chévere porque nosotros le poníamos bk te hicimos ya el marketing no deje contáctanos deja Chissipop contáctanos porque esto no es de gratis nosotros dejamos en vez de galletas dejábamos chistris de queso y eso era para mi tía y mi tía le preguntaba que fue chistris de queso y nosotros siempre como caramba en vez de galletas chistris de queso fue Santa Claus yo lo voy a sumar la nunca eso es bien bien boricua también ese Santa Claus tenía una dieta especial ustedes me entienden o bien caribeña o bien de la Ciudad América el que era una picaela de verdad exacto oye yo nunca le dejé yo creo que ni leche Lina yo sí tú sabes que yo le dejo las galletitas estas que vienen en la lata que nunca hay galletas las latas azul mira así ay que ricas estas muertes hilo y aguja mi abuela hilo y aguja y a veces en los eso es otra cosa en los bowls o en los bowls de mantequilla sofrito ese sofrito yo le hice ayer no te atrevas a botarle y yo es que a veces eso tampoco lo identificaban mejor pero ya va mejor identifica todo si tiene algo en un bowl de mantequilla ya dice lo que es yo dice sofrito yo te digo que yo es que tú abri tú no yo cogí el bowl y yo cerraba los ojos y yo decía Dios mío que esto sean las galletas que esto sean las galletas que esto y él lo abría y yo las galletas y era como una caja de pandora pero voy a la trivia una trivia bien básica realmente no es algo básico dice yo lo más básico y no lo sé y yo según la tradición que pone la gente en la copa de un árbol de navidad ah diablo pues la estrella o un ángel pero ninguna de las dos es la respuesta correcta ah sí esa misma hora un ángel un ángel ¿no diste estrella? dije primero estrella o un ángel ah pues sí un ángel supuestamente un ángel que mami ponía antes cuando yo estaba bien chiquita mami tenía un ángel ah yo pongo lazos así ya ahora son lazos y mami le compró dos santas en verdad los dos santas están bien lindos pero se los pone arriba dos santas me encanta está súper cool entonces dice la otra acá básicamente ¿qué conduce Santa Claus? es bien fácil un trineo un trineo ¿un qué? un cosito el cosito esa es la respuesta que yo quería el de esto el cosito el coso ese yo iba a decir un carrusel el trineo y dice básicamente antes de de las luces de navidad la gente pone en su árbol ¿qué cosa? estrella vela o flores flores no vela 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 supuestamente mira antes de un árbol se puede quemar supuestamente artificial y normal y entonces lo otro ¿cuáles son los colores tradicionales de navidad? rojo y verde lo sacaron bien expertas de navidad claro que sí y ya hace toda la trinidad que tenías hay un montón pero es que vamos a estar aquí otro episodio pero son muchas son muchas la idea es vamos a ver si hacemos dos o tres episodios que tengan pero tengo tengo uno aquí interesante antes de irnos yo no sabía esto tú que mencionaste la chisipop oye presta atención agárrate que dice ¿en qué cadena de comida rápida? lo voy a repetir ¿en qué cadena de comida rápida suele comer la gente el día de navidad en Japón? supuestamente oye no me culpen no me culpen que esto sale en internet ¿McDonald o algo así? primero Burger King tienen que escoger segundo KFC McDonald's o Dunkin Donuts ¿dónde? el día después ¿cuál? ah bueno dice ¿en qué cadena de comida rápida suele comer la gente el día de navidad en Japón? dice esto esto puede estar muy mal pero para los efectos de esta trivia ¿en Burger King en Kentucky en McDonald's o en Dunkin Donuts? ¿en McDonald's? McDonald's yo me voy por McDonald's ¿en McDonald's ¿están seguras? ay no sé se equivocaron en Kentucky vete ¿qué? ¿qué caramba tiene que ver Kentucky con todo esto? ¿qué hace Kentucky en Japón? sí hay Kentucky en Japón hay Kentucky en Japón y les gusta ¿pollo? pues no sé tengo que chequear pero al parecer al parecer la tradición de Japón pero yo sé que en Japón les gusta Kentucky como que yo he visto muchos blogs japoneses y los Kentucky son muy diferentes a los Kentucky que están acá déjeme decirte esos Kentucky esos Kentucky yo quiero comer en ese Kentucky y en otros lugares ¿verdad? de Europa y todo eso los fast food son completamente distintos son restaurantes técnicamente y que los ingredientes también son distintos acá nos matan allá un poquito no están salud exacto menos te engañas mejor te engañas mejor te engañas mejor pero cada cual al final del día al final del día bueno bueno nos vamos con eso nos fuimos bueno pues esto fue básicamente una introducción a Navidad realmente vamos a tener más episodios de Navidad pero precisamente queremos que nos comentes acá abajo de qué cosas te gustaría que habláramos de temas ¿verdad? navideños o en torno a la celebración de Navidad tenemos unas cositas en mente no se las vamos a anticipar pero creamos como que iniciarlo porque creo que las Navidades son muy especiales y también pueden llegar a ser muy difíciles entonces vamos a ver cómo lo navegamos y cómo lo abordamos pero espero que se hayan entretenido esto es para que ustedes se relajen un rato si están en el tapón en estas lluvias que han estado estas semanas intensas si te estás comiendo algo ya estás en si ya estás montando el árbol navideño este es el episodio que tú tienes que escuchar mientras monta el árbol pues nos escuchas o nos ves por el nos pone en la televisión y nos mencionas claro si estás comiendo algo navideño mientras nos estás escuchando viendo o si estás comprando cositas de Navidad decoración y nos estás escuchando también si estás poniendo cualquier cosa que tenga que ver con Navidad y nos estás escuchando en ese momento pues mira porque nosotras bueno somos las Navidades más largas del mundo supuestamente hay otros lugares supuestamente tenemos competencia hay otros lugares que en realidad presuntamente se presume que hay otros lugares que son creo que mucho más largo que el de nosotros pero las mejores Navidades son en Puerto Rico son en Puerto Rico así que eso es todo lo que vamos a decir así que ya saben comenten nos dejan saber cuáles son las cosas que les gusta de Navidad qué hacen cuáles son sus costumbres tradiciones si estás en Puerto Rico si estás fuera de Puerto Rico y estás en la diáspora que te mantiene cercano o cercana a disfrutar las Navidades y nada recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como por donde empieza el PR le damos las gracias otra vez a la referencia por producir este espacio vayan por allá también para que sigan los podcasts y el contenido de la referencia y sobre todo el de la referencia urbana que también anda por ahí y que son nuestros podcasts o podcasteros hermanos así que nada yo creo que con eso nos vamos y gracias por escucharnos bye 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 Gracias por ver el video.